Señor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS, manifestó hoy de que estas personas, en total 24.000 asegurados, salen de los registros del Instituto de Previsión Social debido a que tendrían una relación con personas que cuentan con registro único de contribuyente. RUC, pero escuchemos detenidamente y mucha atención a las aclaraciones del señor Halley porque este tema es bastante sensible y afecta a más de un asegurado. ¿Qué es lo que el IPS hace habitualmente? Hace un cruzamiento de datos con la Secretaría de Estado de Tributación o con otras cajas jubilatorias a efectos de ver si ese familiar que está inscrito como asegurado familiar tiene ingresos económicos o no, porque si tiene quiere decir que no depende económicamente de mí. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que se hizo un cruzamiento y se encontró que 24.000 personas estaban inscritas como familiares en el Seguro Social, pero o tenían trabajo propio o tenían jubilaciones con ingresos altos o tenían RUC, lo cual implica que tienen actividad económica propia. ¿Esto cómo continúa para la gente que está mirando y dice, será que a mí no me estará afectando? Bueno, bastantes preguntas uno se hace con respecto a las personas que incluso ya estaban aportando durante un cierto periodo. ¿Cómo queda? ¿Queda la nebulosa? Y también el Instituto de Previsión Social debería de explicar cuál es la situación de todas estas personas. Hablamos de 24.000 personas que salen de los registros informáticos de asegurado, teniendo en cuenta que cuentan con RUC. Esto a quienes afectan de manera directa. A todas las personas que tienen alguna relación con personas que contribuyen en el IPS, pero con RUC. Es decir, si yo cuento con RUC y la inscribí a mi mamá, mi mamá sale del sistema del IPS o la inscribí a mi señora, mi señora sale del IPS. ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación de dependencia, ya sea patrón o empleado o empleado o patrón.